hola buenos días a todos una receta más desde el canal fuego de mortero el otro día hice unas cocochas de bacalao asiáticas que tempurice y bueno con aceite de coco y la verdad es que quedé muy satisfecho con la receta pero hoy bajaba pescadería volvían a tener cocochas de bacalao y frescas y la verdad que es una delicia de materia prima con la que trabajar y pues os traigo a una receta pues más tradicional que son pues las cocochas con una salsa verde y para ello vamos a necesitar pues la salsa verde de toda la vida pues ajito una cebolleta un poco de guindillita para darle alegría perejil en abundancia y luego el toque diferente que le voy a hacer pues es añadir unos verberechos y estos verberechos pues con el agua de cocción es como vamos a engordar y ligar la salsa con un poquito de harina de maíz con maicera y nada sin más pues vamos a cocer los verberechos la forma en la que yo hago los verberechos son al vapor no se sumergen en agua sino pues lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla que es ponerlos en una cesta de estas y lo metemos con un agua pues como un dedo de agua no tenga demasiado sin sal ni nada directamente ponemos aquí tapamos y se abrirá pues nada en un minutillo o algo así estarán ya abiertos queremos no queremos que se cuestan demasiado y ese agua es el que luego pues vamos a filtrar por si tuviese arenillas y la vamos a utilizar y lo que tenemos que hacer bueno he dejado una segunda tanda de derechos porque queremos que tengan espacio para que se puedan abrir tranquilamente y no tenerlo que si los amontonamos todos luego no funciona y no se abre la mitad luego tenemos que andar abriéndolos nosotros manualmente mirar ya se han hecho las dos tandas aquí estamos pues separando pues los verberechos y utilizando todo el agua que luego bueno pues escurriremos y reservaremos nada quiero que veáis el resultado final bueno aquí tengo ha salido todo este cuenco lleno de era un kilo de de verberechos y bueno aquí tengo el agua de cocción como veis pues no debe llegar a el cuarto de litro y para filtrarlo pues bueno yo utilizo los filtros estos típicos de café que funcionan perfectamente y bueno no lo podéis apreciar pero aquí tiene todavía tiene algún resto alguna arenilla la verdad es que venía muy limpios pero bueno siempre es conveniente hacer estos filtrados porque si no repercute en el plato y vamos a estar friscando arena cosa poco agradable y estropearíamos unas fenomenales cocochas el siguiente paso ha sido cortar nuestra cebolleta y al final he metido cuatro dientes de ajo tengo cuatro guindillas bueno aquí lo tenéis y lo hemos picado en fina por un nois entonces ahora tenemos aquí pues como tres cucharadas de aceite he utilizado esta cacerola un poco alta y bueno pues nada vamos a echar el agito así y cuando empiece la guindilla y cuando empiece a bailar bueno ya me entendéis lo que significa pues para que no se nos dore demasiado inmediatamente incorporamos lo que es la cebolleta y nada dejamos ese poche pues durante unos ocho o diez minutos y cogeremos y picaremos mientras tanto el perejil la cebolla y el ajo están pochados y hemos puesto aquí pues una cucharadita de maicena y ahora lo que vamos a hacer es integrar la dejamos que ese un poquitito que se integre os estaréis preguntando por qué no lo he echado ya el perejil y bueno pues el perejil lo voy a dejar al final para qué lo que son todos los aromas del perejil que bueno le hemos pasado simplemente a un corte no queremos darle demasiados cortes a las hierbas aromáticas para que no pierdan sus propiedades entonces bueno vamos a ahora primar a llegar la salsa y luego ya le incorporamos lo que es él el perejil entonces ahora lo que hacemos es agregar el caldo de poco a poco de los berberechos y vamos a ir viendo cómo se engorda la salsa vamos a ir agitando y bueno pues ahora en cuanto esté ligada la salsa volvemos e incorporamos el perejil como podéis ver la salsa ya está ligada mirad tiene una textura cremosita y ahora cogemos y echamos el perejil removemos lo vamos integrando para formar nuestra salsa verde que ya estará terminada a expensas de hacer ahora lo que son las cocochas que freiremos en aceite y al final le añadimos los berberechos aquí tenéis la salsa finalizada y rectificada de sal porque como lleva el agua de los berberechos pues hasta última hora no le podemos poner la sal aquí tengo una sartén donde hemos cubierto toda la superficie con aceite y por otro lado aquí están las cocochas que hemos hablado por ambas caras y bueno el aceite está a fuego 7 de 10 o medio alto y nada pues primero por la parte de la piel las vamos a poner hacia abajo y vamos a colocar todas las cocochas y vamos a tenerlas pues 5 minutos por cada cara y vamos a buscar un hueco para la última aquí tenemos nuestras ricas cocochas y vamos a apagar el fuego y vamos a pasarlas a ver si lo puedo hacer con una mano a nuestra salsita las escurrimos un poquitito ahí la tenéis mirad qué belleza y vamos con otra ahí escurrimos un poco y las vamos agregando a nuestra salsa qué os parece de momento pinta bastante bien verdad mirad aquí ya las tenemos mezcladas y ahora añadimos los berberechos mirad todavía el juguito que han soltado que nos viene perfecto para hacer un poquitito más líquida nuestra salsa nada los mezclamos y presentamos bueno chicos la comida ya está lista estas cocochas con salsa verde y berberechos están espectaculares mirad os las voy a enseñar a ver si yo creo que a ver si puedo coger y acercaros a la cámara para que os hagáis una idea de lo espectaculares que son estas cocochas pues esta va a ser la comida de este sábado ni más ni menos ya sabéis si os apetecen recetas divertidas tradicionales lo que sea como de mortero en vuestra cocina a vuestra disposición 24 horas seguirme el canal de youtube y darle a la manita y suscribiros si no lo habéis hecho todavía venga hasta la próxima receta y y y y